Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás